Vamos a explicarle cómo se procede para sacar la rifa por el sistema automatizado. Este sistema comprende la introducción de todas las llamadas con números de teléfono durante todos estos días donde se está realizando la rifa. Después de integrar todos los números de manera aleatoria, el sistema automáticamente, con un algoritmo aleatorio, escoge cuál será el ganador. De esta manera, se imprime resultados durante todo el proceso, y se obtiene quién es el ganador de la rifa.